¡Nuestro ganador! ¡Hermoso, Mievi! Me encanta tenerte aquí esta noche también. Ahora sí, ya está listo aquí el nombre de Cisara o Carla ganan esta Academia Kids Lala. Pero antes les recuerdo que Mariana Torres los espera mañana en el recreo a las 10 de la mañana con todo lo que sucedió detrás de cámaras de esta magnífica noche. Y además está con los exalumnos. Les va a encantar el programa de mañana. 10 de la mañana. ¡Ay! Ahora sí. Llegó el momento esperado por toda esta temporada. Nuestros niños han hecho un trabajo increíble. Fue un camino muy largo. Un camino tan divertido y lleno de maravillas, de magia, de sorpresas que hemos disfrutado muchísimo todos los que hemos podido disfrutar. Gracias a ti que nos acompañaste todas las noches. Gracias a ti que este sueño se puede hacer realidad. El sueño de crear a las estrellas, de crear a los cantantes de México. Y cuando dijimos que la Academia Kids es el éxito que se comparte en familia nos referimos a ti. A ti que estás con toda tu familia y que decides reunirte y que decides hablar de música, hablar de talento, hablar de arte. Eso es lo que queremos. Que tú te reúnas con los que más quieras y puedas disfrutar de un programa lleno de diversión y lleno de magia. Gracias, gracias por habernos acompañado. Y ahora sí, el momento esperado. Me voy a ir a un ladito para que no vaya a ser que se asome. No quiero que nadie me vea. No quiero que nadie vea antes de tiempo este nombre. Lo voy a decir de rápido. Ya no quiero hacerlo tanto de emoción. La ganadora absoluta de la Academia Kids Lala 2014. Pero antes quiero decirles algo. A ustedes que hicieron que este programa sea todo un éxito les confirmo que el próximo año tenemos la tercera edición de la Academia Kids Lala. Ahora sí. El momento esperado. ¿Quién es la ganadora de este año? ¿Será Sara? ¿Será Carla? ¿Quién se lo lleva? ¿Qué dice el público? ¿Quién se lo lleva? El público aquí está dividido. ¿Cómo está el público en casa? ¿Quién quiere que se lo lleve? Este año la ganadora absoluta de la Academia Kids Lala. aquella que convenció que es la mejor de esta generación y que merece este trofeo aunque la verdad las dos estuvieron estupendas pero solo una de ellas ganará. La ganadora la ganadora es quiero decirles que está Naomi la ganadora del segundo lugar del año pasado que va a entregar el trofeo del segundo lugar. Dos grandes talentos el año pasado dos grandes talentos este año. Es una alegría total poder disfrutarlos. ¿Quién es el ganador? ¿Están seguros? ¿En casa ya quieren? ¿Lo cantamos ya? ¿Listos? Para la ovación para nuestra ganadora la ganadora de la Academia Kids Lala 2014. ¡Hagan cuenta conmigo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡La ganadora es ¡Carla! ¡Felicidades hermosa! ¡Carla en primer lugar! ¡Carla en primer lugar! ¡Carla! ¡Felicidades! Fue un gusto que nos acompañaran que tengan muy buena noche que esta noche también tengan ricos sueños y que mañana se hagan realidad. Nos vemos el próximo año con la tercera edición de la Academia Kids Lala ¡Carla! ¡Carla! ¡Carla!